Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava Repartido en siete peñas, late el pulso de mi alma Soy la historia y el futuro, corazón que alumbra el alba De unas islas que amanecen, navegando la esperanza Luchadoras en nobleza regan el terreno Llegamos a Bajamar, hoy viernes pensando que todas las piscinas estaban llenas Y nos hemos encontrado con grupos Marea baja para alta, pero bueno Y entonces con que la piscina, son un grupo de mayores y un grupo de niños por aquí Y la piscina mediana está vacía Esa es que me gusta a mí para que la piscina de allá, que es la onda Pues la dividen a la mitad porque hay niños por el lado de acá Que seguro que también van a trabajar ahí para hacer nadación Y entonces decidimos irnos para la Punta Lidalgo, caminando hasta acá Bajamar hacia allá Vamos camino de la piscina de Punta Lidalgo Luchadoras en nobleza regan el terreno limpio de la libertad Tomas Marobro, conociendo tomas del poblado de Bajamar Camino de Punta Lidalgo Yo la verdad que no sé por dónde entran estas personas aquí a esta playita Que se llama el Arenal Que está entre Bajamar y la Punta Lidalgo Como un solo ser Punta Lidalgo Y Punta Lidalgo por acá El busto de los saboteños La historia y el futuro Corazón que alumbra el alba De unas islas que amanecen Luchadoras en nobleza regan el terreno limpio de la libertad Esa es la tierra amada Mis islas canarias Como un solo ser Junta soñará Un rumor de paz Sobre el ancho mar Y hacia allá a la piscina Por suerte La piscina de Punta Lidalgo sí está llena Veo personas adentro Así que mira Nos salvamos Después de la caminata de casi 30 minutos Pues La piscina Soy la sombra de un almendro Soy volcán Ahí viene el otro reportero que se me quedó atrás ¿Qué le pasa? ¿Se va ahora a bañar? Después de la larga caminata Luchadoras en nobleza Pegan el terreno limpio de la libertad Es rico Llegamos ya después de la caminata Desde Baja Mar hasta aquí Y la piscina llena de agua Por lo menos no puedo bañar Y entonces falta que pongan el chorrito allá En la botella aquella Es lo que quiero señores Para completar Noblesa regan el terreno limpio de la libertad Esa es la tierra amada Mis islas canarias Como un solo ser Juntas soñarán Un rumor de paz Sobre el ancho mar Año a la que me quedó Eño a la que me quedó Gracias.